Quedamos a y media y son menos 10 Bueno vale, es que me he dormido A mi es que me agobia muchísimo Ya te digo, pasándonos y son 10 minutos A mi es que me agobia muchísimo Antes de poner excusas a tu seguridad Piénsalo Tu puedes reducir el numero de muertos y heridos En el que utiliza siempre el casco Y haz que lo utilicen